Vamos a crear un SAVE STATE. Si no, Denis, vaya nomás. Hay que ir. Pitch Spikers. Ah, el TT salve. Cortamos el timer, ya. ¿A quién elijo? ¿Qué país elijo? Dime tú. Son... Asumo que son todos iguales. Ya. ¡Germany! Ya. Next game is quarterfinals. ¡Germany vs. ¡Tailand! ¡Gracias! 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 Un chicha se fue. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yes! Un abrazo de la amistad Australia Next game is semifinals Germany vs Australia ¡Ya! ¡Ay! La mierda me la bloqueo no, 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 Oh . Ah, es increíble. ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Klejada gringa! Segunda guerra mundial Ah! Están volando a la raja... Ya no voy a ver uno. Ya se viene a dar de vuelta. Y aquí es cuando me quedo pegado. ¡Mira! Acá no me sigue cruzando. ¡Qué pésimo! Aquí es donde pasa un trozo, claro. ¡Qué pésimo! ¡Qué pésimo! ¡Qué pésimo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pésimo! ¡No! ¡Dala weá! La vendí de la manera más weá. ¡Qué pésimo! La vendí terrible. ¿Qué pasa? Es a... Bien, cucho. Uh oh. Next game is Championship Germany versus USA Fuck Es la coronita olimpica No Que jueguen Como maldita cuan Es que la devuelvo Qué maldita Mata Qué maldita Es terrible Qué maldita Qué maldita Se movió Qué maldita Qué maldita Qué maldita Es muy muy El buen salta como con el lag el lagón. Toma, gringa, cullidaja. No, le pido como los hueones. Me emocioné. Me emocioné, a ver. Y ahí creo que ya pillé la costumbre. Creo que no, tengo que parar. La estaba cagando al pararme en la malla. Tengo que esperar las más atrás. De nuevo. No, no, no. No, no, no. Este es el cuarto. Bien. Bien. El cuarto juego. No, no, no. No, no, no. 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 Toma. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Me lo te das de vuelta, no, tenía que hablar Bien, eso Listo, llegué a otro lado Listo, llegué a otro lado Miren, el Intellivision